Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Nos vamos a ir a Ecuador porque allí nos está esperando una inteligente mujer, una mujer diferente, una mujer que además es linda, no solo porque se llama linda, sino porque es bonita, es agradable. Es Linda Romero, ella es estratega política y también hace comunicación política. Así que la vamos a recibir. Linda, ¿cómo estás? Un gusto de recibirte aquí en Miami. Sí, un abrazo gigante para toda la gente que nos está viendo de habla hispana allá en Miami. Qué lindo saber esa capital del sol, por supuesto, y aquí siempre con las últimas informaciones acá desde la mitad del mundo, en cambio, Ecuador. Bueno, si Dios quiere, quizá en poco tiempo estaré por allí y podremos compartir, aunque sea, un café contigo. Linda. Encantado, serás bienvenido. Por mi parte, corre el tour. Bueno, linda, te convocamos porque suenan los tambores de mucho ruido político que viene de Ecuador. Parece que hay una conjunción, lo político con lo económico, pero te escuchamos. ¿Cómo podríamos evaluar con un título la situación de Ecuador? Bueno, podríamos decir que existe bastante convulsión en Ecuador, tanto en el tema político, social, por básicamente no tener una línea clara de una política gubernamental en el cual la conciliación ha sido uno de los retos más grandes para el presidente Moreno, de quien realmente, pues, no sé si expresarme de esa manera, pero de alguna manera se está yendo de las manos tanto el poder político por varios casos de corrupción dados desde la Asamblea Nacional, incluso algunos que también han tocado su nombre, que aunque no han sido verificados, pues, de alguna manera causa entre la población, entre la ciudadanía, esa incertidumbre de qué va a pasar con la política en el Ecuador. Bueno, el descontento social ya viene desde el año pasado. Parece ser que Lenin no está dando las respuestas adecuadas porque inclusive su aprobación a la gestión de presidente ha caído mucho, está en 34%. Sí, 34%, porque de alguna manera en casi dos años de gobierno no ha habido desde los propios realmente ofrecimientos de campaña. Y esto ha hecho de alguna manera generar incomodidad. Pero hay que resaltar también que en estos dos años se ha logrado conciliar varias fuerzas políticas que de alguna manera, pues, estaban desapercibidas en el gobierno anterior, pero que ahora, pues, han cobrado vida partidos políticos reivindicados, partidos que quieren nuevamente ejercer poder político, pues, y el presidente Moreno no ha desestimado en llamarles a ser parte también de su gobierno. Lo que también a la gente, pues, a los años del Correato, pues, siempre se mantuvo, como quien dice, un formato. Y ahora, pues, a través del presidente Moreno, pues, hay varias tendencias políticas en los diversos estamentos del Estado. Linda, ¿ya le puede seguir echando la culpa a Correa de la situación que hoy tiene que enfrentar? Bueno, digamos que culpa no, pero ha habido muchísimos casos en los cuales se ha desatado realmente varios indicios de culpabilidad de sus realmente seguidores, podríamos decirlo así, y personas que estuvieron en el gobierno con él, unos que han sido identificados. Tú sabes que desde el año anterior se han tratado de hacer, de alguna manera, pues, ver este tipo de estrategias para que los representantes que estuvieron con Correa en diversos cargos públicos, pues, sean inculpados. El presidente está detenido en la cárcel de La Tacunga y muchos de los colaboradores del régimen anterior también están, tanto, podríamos decirlo así, también detenidos, pero también bajo investigación. Tú sabes que también pasó lo del director de comunicación, Fernando Alvarado, quien también se logró sacar el grillete electrónico. Lluir, que hasta ahora no se sabe dónde es su paradero. Eso y muchísimas cosas más han incurrido a que la ciudadanía no crea en la parte política, no sepa realmente a dónde ir, cuál es el rumbo de este país, y por lo que tú acabas de decir, hay muchísimos criterios, muchísimas campanas que suenan, pero que a la larga no hay una legitimización, porque no ha habido realmente un vocero que pueda afirmar este tipo de cosas, tan solo estamos hablando de especulaciones. Pero este campo político convulsionado ha hecho realmente que esta nueva contienda electoral, que va a ser el 24 de marzo, donde se estará estableciendo gobiernos seccionales, juntas parroquiales y consejos de participación ciudadana, pues esté en un vilo, porque hay ahora también campañas de oposición para votar nulo. Entonces eso también pone en riesgo la democracia de un país y la estabilidad política del Ecuador. Mucha culpa de parte de Lenín Moreno hacia Rafael Correa. ¿Ya puede seguir enarbolando esa bandera? Él mismo impulsó el precio de la gasolina. ¿Hasta dónde es culpable Correa de esta situación de hoy? Bueno, la desestabilización del país viene por muchísimos gastos corrientes, endeudamiento con entidades y países realmente grandes. El país asiático, uno de nuestros mayores prestamistas, pues hace que nuestro Ecuador y la economía de nuestro país estén en debacle. Pero nosotros tenemos la dicha de ser dolarizados y no sentir esa recesión económica al 100%, aunque muchos de acá como ecuatorianos y en todo el país hemos sentido realmente el bajón en la parte turística, en la parte económica. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que la culpa de Correa ha sido parte de la política gubernamental del presidente Moreno, porque obviamente esta inestabilidad económica, social y política se da de acuerdo a todas las denuncias de corrupción que se han venido dando. Y como te vuelvo a repetir, realmente esto es lo que ha llevado a que el Ecuador tenga ahora ya en unos comisos electorales, esa sensación todavía de ese trago amargo de no saber si la legislatividad política está de un bando o del otro, o realmente hay muchas contiendas que quieren reivindicarse. Pero yo sí creo realmente que dos años de Correa, sin lugar a dudas, ha sido el titular de la prensa ecuatoriana, por muchísimas cosas que se han dado, sin aún cumplir las promesas de campaña que ofreció el presidente Moreno y que las ha dicho públicamente que no las ha podido cumplir por la inestabilidad económica que sufre el Ecuador. El 24 de marzo hay elecciones de más de 5.675 nuevos funcionarios. ¿Cómo veis ese panorama? Mira, realmente es una de las elecciones que tiene muchísimos candidatos. Es la primera vez en la historia que uno ve que hay muchísimos candidatos, es decir, que más o menos estamos hablando por ciudad, más de 22 representantes, que es bastante. Para una población de menos de 15 millones de habitantes, hay más de 200, perdón, hay más de 180 mil candidatos a nivel nacional. Es decir, que el 24 de marzo la gente tiene una indecisión, según las últimas encuestas lanzadas por varias encuestadoras, Market y otras más, que anuncian que hay un 65% de desconocimiento de los candidatos. Esto, mi querido Agustín, realmente es alarmante, porque los ecuatorianos no sabemos quiénes son nuestros representantes, tanto para las alcaldías, para las prefecturas, juntas parroquiales. Y más aún, cuando es la primera vez que vamos a nombrar un consejo de participación, el anterior gobierno se dio a través de la meritocracia para poder formar, y se creó el Consejo de Participación Ciudadana para poder nombrar autoridades de alto rango en el Ecuador, lo que antes le competía a la Asamblea Nacional. Ante, realmente, la poca información y que no se les permitió a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pues, hacer una campaña, como lo están haciendo los otros políticos para las demás dignidades seccionales, pues, tan solamente hay spots que nombran quiénes han sido, quiénes son los candidatos a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana, conociendo escuetamente sus propuestas. Lo cual ahora ha puesto en tela de duda y abanderamiento por los candidatos, como creo, que está llamando a la ciudadanía a votar un nulo. Desde mi punto de vista, pues, realmente creo que esto no debería ser así, no deberíamos llamar a voto nulo, porque es perder los derechos democráticos que tenemos como ciudadanos, como ecuatorianos, porque tú sabes que somos nosotros, aquellos ciudadanos que elegimos a nuestras autoridades, que nos van a dar la representatividad, pero si votamos nulo puede que haya una confusión, porque estamos votando cinco papeletas. Imagínate, con muchísima gente, muchos no conocidos, por la falta de tiempo dentro de tus campañas electorales, pero realmente créeme que este 24 de marzo, pues, de alguna forma se dará a conocer los nuevos cuadros políticos de las fuerzas que serán realmente las que van a manejar los designios de este país, por lo menos los cuatro años de gobierno seccional. Dicen que el 24 de marzo, de alguna manera, va a fijar un poco la plataforma de lo que vendrá en el resto de los últimos dos años de este mandato. Bueno, hay muchísimas cosas, como te había comentado, muchísima incertidumbre. No hay conocimiento de los propios candidatos de las ciudades grandes. Estamos hablando de Uto, Guayaquil y Cuenca, las tres principales ciudades del Ecuador. La gente tiene un desconocimiento muy grande. Hay también una... La gente también se siente confundida y hay gente que quiere votar en blanco o nulo. Pues, a través de nuestro método de HOM, realmente hay cosas que podrían desviar la atención de las personas al momento de ejercer su derecho al voto y de conocer, a través de este mecanismo, cómo hacerlo. Quiero tomar en cuenta y comentarles a ustedes que hay alrededor de 18 a 20 candidatos por ciudad. Es decir, estamos teniendo mucho más de la población normal que podemos tener en una ciudad, acá en el Ecuador. Incluso hasta los medios de comunicación por temas de pautaje no puedan dar la representatividad y mostrarlos al aire a todos porque son demasiados candidatos para una población total en el Ecuador reducida. Realmente uno se asombra saber que en épocas de crisis hay mucha participación democrática, que a la larga eso es bueno porque enaltece la democracia, pero a la larga también merman los votos y no sabríamos con exactitud con tanto candidato cuáles serían los partidos que tengan mayor porcentaje para las próximas presidenciales y también que viene el tema de la Asamblea Nacional en el 2021. Hay dos puestos clave que están también en juego. Uno tiene que ver con la presidencia de la Asamblea Nacional, el Parlamento, y otro tiene que ver con el titular de la Fiscalía General. ¿Qué esperás en estos dos cargos? Bueno, la presidencia de la Asamblea se ha vuelto dentro de un escándalo a través de un audio filtrado con la ministra del Interior, María Paula Romo, y Elizabeth Cabezas, quien preside la Asamblea Nacional. La misma que de alguna manera, pues, al filtrarse este audio se dio cuenta, o sea, nos hemos dado cuenta los ecuatorianos que están muy vulnerables a que sus conversaciones sean escuchadas de manera, de las conversaciones sean escuchadas, donde esto ha causado todavía mucha más incertidumbre en la gente por no saber qué pasa, porque esto fue por la presentación de una denuncia de un asambleísta, del lado correísta, quien había hablado de que el presidente Moreno tiene empresas offshore, de lo cual fue desmentido inmediatamente por el mismo presidente. Pero si te das cuenta, mi querido Agustín, estamos hablando de un vaivén, este vaivén que está generando a través de la parte política va a tener unos resultados, esperamos que honrosos y que la gente no vote por castigo, vote por ser un derecho democrático, por participar, pero también queda pendiente el saber quiénes van a ser las nuevas fuerzas políticas, quiénes nos van a representar como gente. Estamos a menos de siete días de las elecciones, de los comisos del 24 de marzo, y todavía hay un desconocimiento, y aparte de un desconocimiento, falta de información por parte de los medios de comunicación, por parte de las propias autoridades, porque si bien hay candidatos que son mucho más mediáticos, hay personas no conocidas. Entonces, al momento de votar, que yo siempre digo como consultora de comunicación política, al momento de ejercer nuestro derecho del voto, realmente uno muchas veces decide cuando está con la papeleta, y entre tantos candidatos, pues pueden haber realmente confusiones, no ha habido una campaña agresiva, de política, no ha habido una campaña sucia, agresiva, y de alguna manera, pues, están los candidatos ahí presentándose en territorio, pero la mayoría de gente no los conoce. Con decirte, yo estoy en la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador, y cuando tú vas a la agenda a votar, la gente dice quiénes son los candidatos. A esto, hace 45 días, casi que empezó la campaña, no ha habido por parte de los propios miembros del partido, de alguna forma, mostrarse cuáles son los perfiles idóneos, a no ser que varios medios de comunicación han tomado por iniciativa propia, presentar incluso a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, quienes para la ciudadanía son totalmente desconocidos, hasta llegar al punto que ni siquiera saben cuáles son las injerencias de este quinto poder. Bien, para ir cerrando entonces, el clima de los próximos dos años será de incertidumbre política, el clima social hoy, brevemente, Linda, ¿está tranquilo? ¿Los mentideros políticos se pelean, pero la sociedad está tranquila? No, mira, lo que tú me acabaste de decir, sobre todo estos dos grandes cargos públicos, la presidencia de la Asamblea, en el cual también no se va a poner como candidata ya Elizabeth Cabezas, aunque ella lo admite que sí, porque tiene realmente bastantes votos de otras bancadas, tiene también el Fiscal General del Estado, el cual está pues ahora encargada, pero ya hay todavía especulaciones, incluso por los exámenes, porque Diana Salazar consiguió el mayor puntaje para ser la nueva fiscal. Yo te voy a decir que ahora con todo esto, pues hay noticias de un lado o de otro, temas de corrupción, elecciones políticas, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que no tienen realmente un objetivo de informar, y es lo que yo siempre critico como estrategia de comunicación, creo que no se han definido realmente las estrategias desde el propio gobierno para poder ir a nosotros como votantes, al posible electorado, quiénes son los perfiles, la idoneidad, la trascendencia pública que tienen, no hay realmente autoridades que digan cuáles van a ser los mejores puntuados para ser fiscal, todavía está en viva la Asamblea Nacional, suenan campanas de que quieren una muerte cruzada, de que quieren desestabilizar al gobierno, de que este 24 de marzo se definirán muchas cosas, incluso se ha dicho que el presidente quiere renunciar, cosa que ha sido desmentido por parte del secretario de Comunicación Andrés Michelena, y bueno, nosotros mismos como periodistas, muchas veces no conocemos cuál va a ser la trascendencia, porque realmente las informaciones cambian cada 24 horas, entonces tener como una información certera, pues estamos atentos y pendientes de que la gente realmente asuma el poder y el mando que tenemos para exigir y también para hacer derecho al voto. Linda, muchísimas gracias por este brillante informe, seguramente los próximos días volveremos a tomar contacto contigo y seguiremos, porque estaremos pendientes de lo que pasa el próximo 24 de marzo, faltan pocos días, donde seguramente allí van a pasar cosas importantes, porque la gente está participando y seguramente su voto será muy importante. Un beso grande, que sigas muy bien. Yo te quiero agradecer, mi querido Agustín, y si me permites unos minutos, dar un abrazo a todos nuestros compatriotas que se encuentran, que es una comunidad grande ecuatoriana, y decirles realmente que se mantengan informados por los medios oficiales, que no caigamos en especulaciones que a la larga desestabilizan la democracia en el Ecuador, y que siempre creen que nuestro país es libre, democrático, y los que tenemos el verdadero poder somos nosotros los ciudadanos, y que les invitamos a que participen también de estas elecciones, y desde el exterior también hagan sentir su voz. Brillante mensaje. Linda, gracias, muy amable. Te mando un abrazo, Agustín, te espero por Ecuador, serás siempre bienvenido. Ojalá pueda ser posible y estaré por ahí con mucho gusto. Un abrazo. La pausa y volvemos. Un abrazo, Agustín. Muchas gracias.